Panamá Podcast El significado del proyecto Dede pues yo creo que es hacer música partiendo del eje principal que sería la percusión Sí, mi nombre es Omar Díaz, yo soy músico percusionista, he egresado del Conservatorio de Música de Puerto Rico y pues me dedico a la música hace 25 años, soy oriundo del barrio de San Miguel en Calidonia en la ciudad de Panamá y después también me crié entre San Miguel y acá en el edificio Chucunaque en Tumba Muerto Bueno, yo creo que lo importante de la fecha del evento es en la alianza francesa unir simplemente diferentes géneros que algunas veces pensamos que no podrían hacerse eventos con diferentes géneros en un mismo lugar de pasarla bien y disfrutar de un momento de música diferente y variada, importante y súper amena, sobre todo gente pasándola bien Yo creo que Panamá ahora mismo está en uno de sus mejores momentos en cuanto al género jazz y me atrevería a decir que también otros géneros musicales Creo que uno de los puntos principales ha sido obviamente también el desempeño de nuestros músicos anteriores como por ejemplo Clares Martín, tenemos a Víctor Boa, Danilo Pérez y por ahí viene una lista de, tú sabes, Guillermo Franco, Mayito Lombana, Anel Sander una lista grande de un montón de músicos, Armando Bosa que yo no veo porque es aquí a mañana de la gente que marcó precedentes que ahora somos nosotros los que estamos siguiendo su legado Yo soy de la generación de los yamborí que comenzaron aquí en Panamá en los 90 con Danilo Pérez que traía a los músicos afuera, yo soy parte de esa generación y tú sabes que eso es parte del por lo menos en mi caso particular es parte de mi progreso como músico en gran parte tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y posteriormente por esto mismo podía estudiar fuera del extranjero Yo creo que yo soy parte de esa generación pero a la vez yo también pienso que pues que soy parte y somos parte de todas las generaciones porque creo que la música yo creo que la música no tiene época realmente El próximo sí, claro que viene, es otro proceso más y claro que sí, viene más música que está en la cabeza y sin escribir y otras escritas y otras medio palo y como es la cosa pero claro que sí siempre, es que hay un montón de gente que me gusta me gusta el señor Loop, me gusta mucho el trabajo que hace el sesh ahora me puse a escuchar algo del sesh la vez pasada que está pretty por los estudiantes casualmente de ahí, de la fundación y qué te puedo decir, me gustaba, busco este grupo, los pelados estos de este, Ruki, qué te puedo decir, Raíces y Cultura La Cachamba, Riqui Sánchez, Ademir con su proyecto de Pindín, bien inteligente el mismo Payito, el mismo Ricardito y toda la gente que se me queda por fuera ahora mismo que son un poco de cabezones y cabezonas Este, bueno, yo no sé, mira, yo, a mí me gusta tratar tratar de ser ejemplos de los grandes maestros y todos los grandes maestros que yo que yo he investigado algo de su vida, que he oído decir, que he visto un video, que leí algo me dicen a mí que hay que seguir siempre creando y creando, y creando, y creando, y creando, y creando, y creando porque la creación es parte del proceso de la vida también este, para mí, para mucha gente también y la creación tiene muchas, muchas facetas la gente que crea a través de un jardín la gente que crea a través de barrios, de las calles hay muchas formas de crear no solamente el arte o el deporte o no solamente, qué sé yo estas cosas que llamamos bellas artes sino como que crear eso es lo que hay seguir creando panamea podcast ¡Gracias!